Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver la plataforma de microservicios NVIDIA NINT, que es parte de NVIDIA Enterprise Platform, y luego vamos a ver también una pequeña introducción al modelo LAMA 3.1 con 450 billones de parámetros que está disponible en esta plataforma. ¿Qué es NVIDIA Enterprise? Enterprise es la nube, la plataforma que provee NVIDIA para que puedas hacer entrenamiento o inferencia de modelos. Todo obviamente no solo es la infraestructura, sino que también ofrece un API para que te puedas conectar e interaccionar con los modelos que tienen ahí disponibles en su Model Catalog. Parte de NVIDIA AI Enterprise Platform, tenemos NVIDIA NINT, que es una serie de microservicios que permite a las organizaciones el correr modelos IA en NVIDIA GPUs, en cualquier sitio. Lo puedes hacer en sus instalaciones, lo puedes hacer en tu Word Station, lo puedes hacer en una nube, en un datacenter. Tienen Proven también una serie de contenedores que son compatibles para correr en Kubernetes K8S. Y bueno, pues es todo un conjunto de servicios para que puedas desplegar o desentrenar a desplegar, o sea, hacer inferencia de cualquier modelo, de los que tienen disponibles en su catálogo o modelos customizados que puedas crear tú en su infraestructura NVIDIA. O sea, todo está aprobado por ellos, se aseguran de que lo que vayas a, digamos, a correr es compatible con cualquier tecnología NVIDIA, con cualquier GPU NVIDIA que ellos mismos producen. Entonces, tienen un API, un SDK también, el cual puede, desde el momento, por lo que he visto, está hecho en Python y también en React. Y luego, bueno, obviamente, como es una Red Full API, lo que ofrecen para que te puedas conectar a su host, esto, caso de que quieras usar los modelos hosteados, puedes, como os digo, también podéis, digamos, descargaros los modelos que, los dockets, las versiones de dockets y correrlo en vuestra propia infraestructura, pero si quieres acceder a la API que ellos tienen, que ellos proben, lo puedes hacer o vía Python, o vía React, o vía una petición request convencional. Bien, os he preparado un output, como es habitual, para que podamos, bueno, primero acceder a la plataforma y luego probar el modelo, que obviamente, un modelo de 405 billones de parámetros, pues, pues, ni lo podemos correr en mi máquina local, ni creo que lo puedas correr tú, ni tampoco en un notebook de Google Collab. Lo primero que vais a necesitar es una cuenta en NVIDIA. Si os queréis una cuenta de developer, os van a dar 100 créditos gratis para que podáis empezar a jugar con los modelos y con todo lo que tienen disponible en la plataforma. Una vez que os habéis logueado, pues, podéis explorar todo lo que es el Model Catalog. Hoy veremos cuatro de los modelos, o sea, en conjunto con el LAMA 3.1, veremos otros tres modelos en la pequeña prueba que vamos a hacer con el API. He preparado otro notebook también para ver cómo se integra esto con Lanshain, que también, o con LAMA Index, está integrado como otras tecnologías, es muy fácil de integrar, sigue la misma filosofía que OpenAI, y esto, bueno, ya veis que, de hecho, ahora cuando veáis, vais a ver que estamos utilizando incluso la librería de OpenAI para acceder a la API de... a los servicios de NVIDIA con la misma librería de OpenAI. Luego, cuando te integras a través de Lanshain, tienen su propia integración, su propia librería, y veréis que también podemos usar cualquier cosa que tengamos disponible dentro del catálogo, o modelos que hayas podido entrenar tú. Para que, una vez que hayáis creado la cuenta de developer, os van a dar mil créditos, yo creo que ya he consumido unos cuantos aquí, pero puedes pedir más bajo unas ciertas condiciones, y luego vais a necesitar un API, o sea, un API para acceder al API. Picáis en cualquier modelo de los que tengáis y veis que aquí que tenéis un botón para obtener el API, perdón, el API para acceder al API, y bueno, tenéis un ejemplo incluso de cómo acceder al modelo, que de hecho es lo que he utilizado para la prueba que vamos a hacer. Esto es lo básico, con esto ya podéis acceder, veis que tienen una serie de modelos de razonamiento, visión, visual design, bueno, aquí echaremos un vistazo antes de que se me acaben los créditos, al estable Stable Diffusion 3, y bueno, como aquí tenemos ahora mil créditos, he estado haciendo una serie, estos dos notebooks, he consumido ciento y pico créditos, me sobran unos cuantos para seguir haciendo pruebas con la plataforma. Veis que tienen una serie, luego repartidos por industrias, o sea, modelos que están entrenados específicamente para determinados tipos de casos de offshore o resuelven distintos casos de usuarios. Tenemos también el... Este me sobra, tenemos un montón de... Luego tenemos la... Esto os lo voy a pasar todo, tenemos el catálogo de los modelos, de los LLMs, y como están organizados, veis que esto es bastante similar a lo que podamos tener en otras plataformas que ya hemos visto, como la de Azure OpenAI, o... Azure Machine Learning, o Azure AI Services, lo que tiene Vertex AI, o lo que pueda tener el Amazon Bedrock o Seismaker. Como veis, hay modelos, todos ellos, no comercial, y también modelos propios de la propia NVIDIA. aquí donde los teníamos, meta, si aquí los veis que tienen sus propios modelos, y luego también tienen para hacer embeddings y modelos visuales y multimodales. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez que tenemos aquí lo que estábamos viendo era el... Este es uno de los que he hecho la prueba en el pequeño notebook que os he preparado, y le estaba probando el modelo con las capacidades de razonamiento que tenía. Bueno, como os digo, es bastante sencillo utilizar el API, es como cualquiera de las otras que hemos visto anteriormente, pues bueno, como veis aquí, le pasamos el... Como veis, estoy usando el cliente de OpenAI, o sea, ni más ni menos. Ahora veréis hasta incluso para la respuesta, obviamente, la respuesta que retornan es idéntica a la que retorna OpenAI SDK. Aquí nos conectamos a la URL y le pasamos la key, que es la que hemos creado, y le pasamos un prompt, ¿no? Bueno, entonces, como veis, client chat completion create y le pasas el prompt, defines la temperatura, el token, el número de tokens y si quieres hacer streaming o no streaming. Le he pasado esta pregunta de Chain of Thru, un prompt de Chain of Thru que suelo probar en todos los modelos y antes de empezar el vídeo lo he vuelto a ejecutar y curiosamente esta es la primera vez de todas las que he probado que ha sacado bien la pregunta. Todas las veces anteriores, si seguís en mi canal, veréis que esta prueba la he hecho con múltiples modelos y bueno, estaba curioso, estaba curioso de, tenía curiosidad de hacer la misma prueba con este modelo que bueno, por los números que dan es bastante potente, pero bueno, ha sido sorprendente cuando lo probé, empecé a probar ayer que, si veis aquí, este es el Gema, Mistral, Lama, está aquí, Lama, he hecho una pequeña tabla luego para comparar los cuatro modelos y bueno, Lama 3, obviamente, con 405 billones de parámetros, pues tiene unos números espectaculares, ¿no? Aquí hace una comparación con los, con los suyos de, con los suyos propios, creo que tengo una comparación por aquí también que os la he puesto con los propios modelos de, de, a ver, donde lo tengo esto, si no me equivoco, está aquí, exactamente, he encontrado una, una comparación que han hecho en términos de BetSmart con, con GPT 4.0, el Cloud L 3.5, que son modelos que están, más, digamos, son más grandes, obviamente, que el Lama 3.1 y bueno, como según este autor está comentando que el modelo performa a la altura de, de los, de los, de sus competidores más grandes, ¿no? El 3.5 Sonet es bastante más grande, este tiene, eh, es, prácticamente, cuatro veces, o cinco, si cuatro veces el, el Cloud 3.5 Sonet es cuatro veces el Lama 3, eh, de 405 y GPT 4, también es, es, unas cuatro veces más grande del, que el, que el propio Lama, o sea, y está, según nos comenta este autor, está, está, performando al mismo nivel. Sorprendentemente, como os digo, eh, la pregunta se la hice ayer y ahora me ha dejado un mal lugar porque la ha sacado correctamente y bueno, la verdad es que vamos a hacer la prueba de nuevo para que lo veáis en vivo y en directo, eh, el, el valor que nos debe dar es 35.849 y la verdad que lo ha clavado. Al principio, bueno, es bastante rápido, estamos ejecutándolo, en, eh, contra la infraestructura de NVIDIA con lo cual, bueno, pues, está claro que, que, está, bueno, eh, como os digo, está optimizado para trabajar con las GPUs y todo eso, aunque veis, bueno, lleva una pequeña cadencia pero esto es bastante asumible, ¿no? podríamos esperar a que quitar el streaming y ver cuánto tarda en, en ejecutar esto el, el modelo, aunque, como os digo, bueno, esto lo hacemos en, podemos hacer una prueba con el 4O y voy a ir preparándola mientras, a ver si tengo por aquí lo pene, un segundo, bien, eh, vamos a volverla a repetir porque ha ido muy rápido, como veis, todavía está, eh, el modelo, el modelo, calculándolo, veis, este es el 4.0, también lo saca correctamente, 35.849, el, este sigue todavía, eh, ejecutándolo, bien, eh, la cuestión es que lo saque correctamente, en definitiva, eh, como veis, como veis, eh, lo, lo dicho, la, la, la infraestructura, en, en este caso, es bastante más rápida, por lo que veo que la, la que tienen en el propio, en el propio, eh, OpenAI, que la que, que lo que estamos, o por lo menos la que, la que han asignado a mi cuenta, en, en esto, para, para poder hacer esto, es posible que en estas, eh, cuentas de, de desarrollador, como la que tengo yo, que te dan estos, eh, eh, créditos gratuitos, pues efectivamente, no, eh, no te asignen unos recursos demasiado potentes, puedes probar, podíamos probar aquí también, en el propio, en la propia, vamos a ver si lo encontramos, eh, el 405, strut, le vamos a preguntar aquí, y aquí supongo yo, que esto será bastante más, rápido, sigue, sigue siendo lento también, en fin, puede ser, como os digo, el, el propio, la propia cuenta, no creo que esto sea, lo que, lo que le están, eh, ofreciendo a, a una empresa, pues a esto no, no tiene, no tiene velocidad para tal, ¿no? Bien, lo voy a parar hasta que termine, luego comprobamos que el valor es, eh, es el adecuado, y cuando tengáis oportunidad, pues probar en vuestro propio entorno, como os digo, eh, os tenéis que crear una cuenta, eh, os, de desarrollador, y una vez creada, pues, eh, podéis, eh, os dan automáticamente, mil créditos gratis, y con esos créditos, pues puedes empezar a jugar, espero que en vuestro lado, pues, esto sea algo temporal, eh, os, os vaya más rápido, ahora de momento vamos a parar esto, hasta que, hasta que, termine, y luego seguimos con el Fee 3, y con los otros tres modelos que he probado, bien, lo, lo he vuelto a lanzar, porque había, debía haber algo raro, en la llamada anterior que he hecho, puede ser también algo relativo a mi propia conexión a internet, veis ahora que en la segunda llamada va bastante más rápido, también le ha aumentado el número de tokens, y bueno, esto ya es más aceptable, bastante más aceptable, bien, como veis, el, el, nos está dando aquí, a ver, 73.000 el sexto año, 509.19, 378, no es un cálculo trivial, o sea, que tiene, tiene que, como veis, está, está bastante bien entrenado este modelo, por lo que esto, a ver, venga, a ver, que se traba un poco, a ver, Muy bien, 848.59, que es el valor redondeado que nos viene ahí. La misma prueba hecha con el FII, esta prueba la sacaba bien, también, ¿veis? Ahora estamos aquí con el Mistral, la versión 7B, esta prueba la hace mal, o por lo menos ayer no lo hace correctamente, y con el GEMA de 9 millones de parámetros, que también el GEMA es un cachondo, porque, bueno, ayer me decía que no lo calcula, que utilice una hoja de cálculo Excel. En fin, bueno, podéis probar con cualquier otro modelo que tengáis en el repositorio, y podéis, como veis, es bastante sencillo jugar con ello. Y crearos el stock. He hecho, había preparado una tabla también, que, porque en los momentos que fallaba, pues quería enseñaros cómo se comportaban los distintos modelos que tenemos aquí. Entonces teníamos el GEMA, que es este de aquí, el LAMA y el Mistral 7B. Cuáles eran los benchmark que nos daban, y bueno, obviamente el LAMA 405 sobrepasa a todos ellos de largo, pero claro, si comparamos estos modelos con los otros más pequeñitos, pues imaginaros, no solo lo, o sea, este modelo lo tienes que ejecutar en la nube, y gastándote un montón de dinero, está claro. Bien, fijaros, probablemente para esta prueba que he hecho, este es el benchmark que más impacta, más impacta, y este y el Bitbank Hard, este de aquí, y como veis, bueno, el modelo es obvio. Estamos comparando el modelo con el Mini, que el Mini, como bien sabéis, tiene 3,9 millones de parámetros, o sea, es 100 veces, más de 100 veces el propio modelo. En fin, bueno, lo dicho, os voy a subir el notebook para que podáis hacer vuestros propios experimentos, y lo dicho, necesitáis crearos la cuenta, y en el siguiente vídeo, pues vamos a ver el tema de la conexión con Lanshain, y vamos a hacer un pequeño, un propio pequeñito experimento también, para que veáis cómo se puede integrar, que también, como os digo, es muy sencillo, muy similar al esto, solo tenéis que tener las librerías pertinentes, que por lo que he visto está un poco confuso en la web, pero bueno, yo os paso la configuración que he utilizado en mi entorno local, y lo podéis así replicar en vuestro entorno. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad, y nada, pues tenemos otros nuevos modelos en el mercado, no lo podemos usar en local, es obvio, el FII, por supuesto, como ya habéis visto en varios modelos, en varios vídeos que os he subido al canal, y bueno, pero ahí lo tenemos, y entra en competición por lo que estáis viendo con modelos como los Big Ones, los Gemini, los esto, por cierto, el modelo de momento solo es texto, no es multimodal, o sea que otras capacidades que tienen los modelos como GPT-4 o Gemini o el Cloud D3 Sonnet, pues este de momento no las tiene, supongo que en un futuro próximo tendremos estas capacidades también con los modelos LAMA. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado de nuevo, dadle un like si es así, si os ha servido y os ha sido de utilidad, para el tema que sea, y nada, comentarios, like, todo ese tipo de cosas. Un saludo, hasta pronto.